Gracias Padre, eres bendito Señor, santo, tres veces santo, cantamos. El Padre te ha coronado con honra y majestad, a su diestra estás reñando sobre toda autoridad. Eres Jesús, quien es el Hijo de Dios, amén, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de Rey. Tú eres santo, tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantarán. Por eso, el Padre te ha coronado con honra y majestad, a su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de Rey. Tú eres santo, tú eres santo, puro y sin mancha, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantarán. Amén. Sí, Señor, te damos la gloria. Tú estás a la diestra del Padre, con gloria, con poder, vestido y majestad, te veremos, Señor. Cantamos. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de Rey. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de Rey. Gracias, Padre.